Y por tu culpa febrero me duele de más No me voy a dar este amor si tú te das Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no vuelves Como pretendo no echarte de menos si te amé de más No te has ido y ya te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Tú júrame que volverás lo que he sido y ya te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Tú júrame que volverás Si yo te quiero, te quiero y te quiero Y por tu culpa febrero me duele de más Tú me voy a dar este amor si tú te das Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no vuelves Y aunque yo sé que todas las historias tienen su final Ya no me pidas que de ti me olvide que no soy capaz Como pretendo no echarte de menos si te amé de más Madre mía, cómo se hace para tanta conexión Tú lo sabes, yo lo siento Vamos a otra habitación Donde nadie, nadie puede oírnos Se nota en mi boca que yo no quiero hablar Porque desde que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Que no me deja dormir Sigo pensando en ti Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Y no me olvido, baby Aunque no busques saber Que ha terminado la noche y otra vez estoy a tus pies Y dime qué hay que hacer Para en tu mente entrar Yo no me olvido de cómo comí, deseo jugar Y si no vale, pues le digo no Y si se va que vuelvo a mí, my boy Sé que lo bueno al fin de cuentas siempre va a llegar Y si no vale, pues le digo no Y si se va que vuelvo a mí, my boy Porque sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Vamos a derrocar mi manera Vamos a besarnos toda la noche entera Si tú me quieres, yo hago lo que quieras Vuelo directo para el formentero Cuando tú quieras Si tú quieres amanecer conmigo Si yo quiero amanecer contigo Una noche pero sin testigos Y que no salga el sol Porque desde que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Que no me he dejado Y sigo pensando en ti Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Donde voy, tú siempre irás Donde estoy, tú siempre estarás Vamos a derrocar mi manera Vamos a besarnos toda la noche entera Si tú me quieres, yo hago lo que quieras Vuelo directo para el formentero Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video